¿Qué es la lección segunda? 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 Dentro, que es lo que hemos de explicar hoy, entonces en vez de correr por la superficie, que es por donde nos gusta corretear a los humanos, somos dados mucho a la superficie, a lo superficial, en vez de correr, se dedican a penetrar para dentro, resulta que la profundización lleva siempre a la unificación. Esto lo vio Platón, el uno es uno y se manifiesta en la multiplicidad. En la superficie, cuanto más lejos del centro, más múltiples son las cosas y más se alejan unas de otras. En cuanto se acercan al centro, más se acercan a la unidad y a la igualdad unas y otras. En realidad, la diferencia de religiones de la tierra, ya que hablamos de religión, es sencillamente distancias de lo humano. Si todos los hombres fuéramos profundamente hombres, todos tendríamos la misma religión. La religión, ya está, la nuestra, ¿no? Que no coincide con ninguna de las superficies. Si todos fuéramos hombres, como toca, todos tendríamos la misma religión. Y esta religión que tendríamos no sería ninguna de las que contamos por aquí arriba diferentes unas de otras. Sería la religión, que no tenemos nadie todavía. El cristianismo es un camino hacia el reino de Dios, hacia la religión. No es una religión. O si lo es, es como las otras. El cristianismo, el sintoísmo, el muslimismo, el budismo. En cambio, lo que es de verdad el cristianismo, que ya lo conocemos de otros años, no lo voy a repetir, es justamente esta capacidad de correr hacia adentro, hacia el centro, llegar a ser uno mismo y ver que este ser uno mismo coincide con la religión. Cuando sucede, como ha sucedido una larga temporada al final de un proceso de degradación del cristianismo durante doscientos años, paréntesis, una degradación que puede ser providencial, las sombras como la luz pertenecen a la totalidad en esta situación de la vida. Y el mal y el bien, que llamamos muchas veces, son palabras nuestras. Pero sí ha habido, para hacer un juicio, una degradación, una caída de lo cristiano en huecos o en vacíos que suenan muy mal. La reacción a estos doscientos años o más de caída de lo cristiano es una vuelta al hombre. Y en esto coincidimos ahora, en esto estamos, en esta década que nos falta para terminar el siglo XX y empezar el siglo XXI, nada más que como punto de referencia. Sucedía en los siglos pasados que, como he dicho al principio, ser cristiano era una cosa muy concreta. Ser cristiano se le podían poner dos puntos o un igual ser cristiano es. Y todos, sobre todo los catequistas, sabíamos la lista de memoria, que es ser cristiano. Ustedes sabrían ser la lista ahora mismo, no la vamos a preguntarnos, no fuera que suspendiéramos el examen. Pero todo el mundo sabe que es ser cristiano. Bueno, pues no es una lista ser cristiano, es una forma de ser, coma, la única forma de ser humano, que no hay más que una. Multiplicidad de, no sé, de luces o de colores. Pero una forma de ser humano, claro, ser humano es ser humano, no hay más que una manera de serlo. Las otras formas son formas de no ser humano. Cuando en estos tiempos pasados el hombre se diferenciaba de su hermano por esta superficie, se diferenciaba, por tanto, por este igual, por unas prácticas religiosas. Y sucedió, esto es lo triste, que el hombre cuanto más practicaba, más religioso se creía. ¿Verdad que sí? No sigan el discurso mío, hagan el examen. Cuanto más uno practica, más religioso es. ¿Verdad que sí? Con lo cual podía suceder, y sucedía, que eso se traducía así. Entonces, la cuestión es practicar. Porque cuanto más uno practica, más creyente es. Y estas prácticas, que se enumeraban, como hemos dicho, lo que hacían era que el hombre se instalaba en ellas, e instalado en ellas, y convencido de que instalado en ellas ya era creyente, el hombre cometía el error más monstruoso que se puede cometer en religión, y era dispensarse de ser el mismo. Practicaba tanto, que podía permitirse el lujo de no serse. Y al no serse, lo que practicaba era cero, que practicaba algo. Horrible diagnóstico, pero real. Y ahí está hoy la religión, sobre todo entre los cristianos, que es la que nos interesa en este momento. Gente con muchas prácticas, pero muy vacía de sí. Y sucede que cuando el hombre ha puesto cristiano o creyente religioso, es, y ponemos un uno, un dos, un tres, un cuatro, es tantas cosas. Este hombre, que se dedica a practicar estas cosas, este hombre, es un alienado, porque este hombre va a practicar el cuatro, y el tres, y la misa, y la comunión, y el casamiento por la iglesia, y este hombre va. Entonces, tiene el peligro de la alienación. No hay más que una sola cosa necesaria. Y esto lo dijo Cristo taxativamente, y justamente contra la acción desbocada. Marta, tú que andas en tantas cosas, has de saber que una sola cosa es necesaria. Y María, que no da golpe y está sentada, ha dado con ella. Mejor no dar golpe y estar sentado, y dar con la cosa necesaria, ven ustedes lo que son las prácticas. Que dedicarse todo el día locamente a practicar cosas, y dos, del centro necesario. Una sola cosa es necesaria. Que como veremos más adelante, pero ya se sabe en principio, esto se llama la salvación. El hombre es de tal categoría, que cuando salta a la otra parte, cuando entra en la eternidad, si fuera pequeño el hombre, pues podría salvarse con salvavidas, por los aditamentos que llevara, ¿verdad? El que no sabe nadar, con que se ponga dos calabazas buenas, flota. ¿Verdad que sí? Pero pasa la eternidad, que es un mar enorme, entonces tú eres tonto y malo para el mar, con dos buenas calabazas, flotas. Ya está. Entonces serían las prácticas. El hombre es de tal categoría, que todas las calabazas de toda la historia no pueden hacerle flotar, si él no flota de sí. Es decir, que lo que le salva al hombre, salvar significa salvar, lo que hace persistente al hombre en la eternidad, lo que salva al hombre, no son nunca añadiduras, sino su ser. Si fuera pequeño, hombre, pues lo salvaríamos con añadiduras. Pero es tan grande, que el que tiene el ser vacío, el que está vacío por dentro, nunca flota, no se salva, se pierde. Estas son palabras religiosas justamente. Se pierde, ya veremos también algún día que es perderse, pero se pierde, claro. Si tú has de ser tú, y te mueres sin ser tú, ese tú que tú has de ser se ha perdido. Ya está. Y si tú has de ser tú, y te mueres siendo tú, ese tú que tú eres, se ha salvado, dura y perdura. Pero no por calabazas, no por flotadores, por ti. Pero como resulta que todo esto se hace sobre el ser del hombre, es decir, lo que salva al hombre es lo que el hombre es, y no lo que el hombre se pone de perifolio exterior, resulta que la religión no será nunca, esencialmente, un perifolio exterior, es decir, calabazas, flotadores, es que in extremis, pues te tienen a flote de un naufragio. No será nunca la religión esta, sino aquella que te coge, te hace irte para adentro, te coloca en el cogollo de tu ser, y te dice, ahí está tu tarea. Esa es la tarea del hombre. Hacerse el hombre, tarea de sí mismo, que también conocemos. Me parece que con esto podemos empezar la lección. Ha sido larga la introducción, pero no nos podíamos perder. ¿Qué está pasando con la religión cristiana, que es la nuestra hoy? De hecho, la mayoría de las religiones de la tierra pasan ahora a esta crisis. Las orientales tienen unos aditamentos añadiduras y unas profundidades que quizá no les hagan sufrir tanto como a nosotros y las dejaremos en paz de momento. Pero el cristianismo está pasando por una crisis durísima. Una crisis durísima que, desde hace unos años, como he dicho, va conduciendo al hombre al ser. Y por esto, cada vez son más los cristianos o los cercanos al cristianismo que se desentienden de prácticas religiosas. Esto siempre es sintomático porque es lo que decía Jung, una sincronicidad. Partiremos de unas tesis de Jung. Primero la sincronicidad y después los arquetipos que hemos de renovar enseguida. Para aquellos que quieran bibliografía, les he traído una obra de Jung, que es la simbología del espíritu. Vale la pena, es muy difícil de leer, Jung siempre es difícil, pero vale la pena, incluso en lo que dice el cristianismo. Y luego les he traído, como ya les dije el año pasado, el Catecismo para Adultos del Episcopado Alemán, el cual también nos encara con las realidades del mundo actual en cuanto es cristiano. Vamos a hacer primero un diagnóstico. Hemos dicho que cada vez son más los cristianos o los aficionados al cristianismo, esto es diferente, que se desentienden de las prácticas religiosas, lo cual nos alarma. Y ya podemos empezar con una pregunta, doble pregunta, ¿por qué cada vez son más los creyentes que se alejan de la práctica religiosa? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿y por qué a los que nos quedamos nos alarma tanto que se alejen de las prácticas? Porque para nosotros las prácticas son esenciales. A ver, ¿por qué le damos tanta importancia? ¿O es que ahora vamos a decir que no la tiene? Pero es curioso, ¿verdad? Y sin que nadie haya dado una consigna, los cristianos se alejan de la práctica y los que se quedan están horrorizados llevándose las manos a la cabeza de que la juventud de hoy, por ejemplo, es que no practica nada. Y nos horrorizamos. Y digo que hay razón para horrorizarse. Ya ustedes, como llevan años de tiempo, saben que, por ejemplo, la práctica de sacramentos, pues desde hace dos días, de Trento, de cuatrocientos años, el casamiento por la iglesia, o sea, el casamiento es un sacramento, muy bien, pero practicado por la iglesia, es posterior a Carlos Magno, es decir, todos nuestros abuelos, nadie se casó por la iglesia, todos venimos de arrejuntados, todos. Y la iglesia vivía, vivía en paz y en tranquilidad. La confesión auricular, que es indispensable cuando uno ha matado al vecino, es una institución monástica del doce. Es decir, que la mayor parte de historia de la iglesia, las prácticas religiosas cristianas, no han sido como las nuestras, y la iglesia ha subsistido. Bueno, pues volvamos al tema, es decir, que se puede ser cristiano, de otra forma completamente diferente, de la que lo somos, evidentemente, se ha sido ya cristiano, pero lo bueno es que dentro de diez años, se será cristiano, pues de otra forma completamente diferente, de la que lo somos, está claro que sí. Y esto puede suceder en dos días, hace un año que nadie pensaba, que el muro de Berlín iba a caerse con tanto ruido, en cuestión de horas, de horas. Bueno, pues el muro de comportamiento cristiano del siglo XVII, XVIII, XIX, hasta hoy, ya se está, ya se ven las rajas, ya se está quebrando por todas partes, y se caerá en cuestión de días. Es decir, que aquellos que no emprendan en serio una forma de ser cristiana, más cristiana, dentro de cuatro o cinco años, o los matarán, en la República Democrática, o tendrán que pasar por el agujero de Praga, y venirse para acá, en el cristianismo. Está claro, no podemos permitirnos pensar, que bueno, así por inercia, tal como estamos, vamos a sobrevivir. Hombre, claro, los corchos van a flotar, todos los corchos flotarán, pero los hombres no flotarán, más que los que floten de verdad. sincronicidad es justamente lo que estoy diciendo. Jung intuyó que hay un mundo, fíjense qué bien y qué hermoso se da allá, y Jung hace una serie de años que murió, como sabéis, que hay una realidad subterránea, que la ciencia, el saber humano, no detecta, y es un mundo en el cual las cosas coinciden siempre que se acerca la unidad o el momento oportuno. Es decir, en síntesis y de una forma hermosa, se dice así, cuando el alumno está a punto, siempre aparece el maestro. Si tú te dedicas a buscar algo de verdad, que a lo mejor no sospechabas ni siquiera que existía o que hubiera estudios, te dedicas a estudiarlo, de golpe encuentras infinidad de cosas que no sabías, pero es que además de golpe, tres o cuatro amigos tuyos que no saben que lleves entre manos, lo que llevas, te llaman un portafol, oye, te has enterado, es lo que tú llevabas entre manos, tu amigo que tiene 70 años, que nunca había hablado del tema, se le ha ocurrido llamarte para decirte que es lo que tú estás buscando. Se llama sincronicidad. Hay unas profundidades en que el tiempo es sincrónico, ¿verdad? Por ahí, por la izquierda, viene hace 400 años un alumno mendigando, mendigando una enseñanza y hace 400 años partió de ahí el maestro que sabía lo que debía enseñar y toparon en el momento oportuno, topan siempre. Esto lo dice el Evangelio, el que busca, encuentra, siempre, siempre, siempre. Que no encuentras es que no buscas de verdad. Esta sincronicidad hace que justamente cuando el día que estás tú más preocupado de la otra parte del mundo te llega una carta, no les ha pasado, aquel hace, hace tres o cuatro años que no me escribe, qué curioso, esta tarde llega la carta, llega. Y así sucesivamente. Bueno, Jung dijo que hay un lugar, una pasta, una masa común donde el espacio, el tiempo y, fíjense, no solamente lo inerte, no es inerte, el tiempo y el espacio son categorías humanas, pero digamos lo que parece no humano, tiempo y espacio y la inquietud humana se encuentran. Y cuando es el momento oportuno siempre aparece sincrónicamente la petición y la respuesta. se juntan los datos. Es decir, nunca buscas de verdad que no encuentres. Y otra cosa, y nunca sueñas de verdad algo que no pueda darse. Es decir, tú no puedes soñar nunca un imposible por sincronicidad porque si sueñas un imposible al soñarlo lo harás posible. Eso se llama sincronicidad. Como ven, es el poder de un magma innominado que anda por ahí abajo y sobre todo el poder de algo que el hombre no domina y que Jung llama los arquetipos. Vamos a ver lo que son los arquetipos. Estamos en las profundidades del hombre. Está claro que ahí es donde está la religión. Más arriba es pintura. Más arriba es pintura. Si coges una persona la pintas de rojo, la has pintado la piel de rojo. Esto es superficial siempre. Dentro puede ser blanca. La religión nunca es superficial. Está pintado en la pizarra. La religión o coge en las profundidades o no coge. Por tanto, saquemos la consecuencia antes de entrar otra vez en la sincronicidad. Cualquier acto religioso que no parta del ser del hombre donde se aloja la religión no es religioso. Ir a misa porque te nazca de un compromiso o de una costumbre, esto es un acto de piedad, pero no tiene que ver con la religión. Solo lo que el hombre produce desde su profundidad se puede llamar religioso. ¿Por qué? Porque religión es la sutura, la unión del hombre con Dios y Dios, y Dios, es tan puñetero que nunca se coloca en la superficie del hombre, lo pilla en la bodega siempre. Esto está explicado muy largamente de otros años. Piensen en Jesucristo, por ejemplo. Aquel lugar que yo no conozco, fíjense si somos ignorantes, si nos queda camino por caminar, aquel lugar que yo no conozco de mí, donde sucede que yo soy yo o que no lo soy si no lo soy, en ese lugar no he llegado todavía, ¿verdad? Ese lugar de mí donde yo soy yo o donde yo no soy yo, ese lugar desconocido, ese es habitado por la divinidad, ahí habita Dios. Más arriba de esto no habita Dios, o te pilla en el cogollo o no te pilla. La sincronicidad y los arquetipos forman parte del ser del hombre, decía Jung. Había que añadir que hoy no lo vamos a estudiar, que además de los arquetipos y de la sincronicidad que forman parte del tejido del inconsciente, está por arriba el consciente. Y este consciente es el consciente, esto en cambio es el inconsciente del que antes que Jung había hablado Freud con tanta maestría. es decir, que el hombre que estamos describiendo tendría dos zonas, una zona que la pondremos aquí arriba, que es el consciente, que se llama saber lo que el hombre sabe de sí y una parte baja del hombre, baja porque está debajo nada más y debajo no sé por qué. Ya saben que dijimos una vez que hay una explicación, le llamaron subconsciente, hoy se llama inconsciente para no decir que está bajo, pero ciertamente está bajo en el sentido que Jung subraya y es que el inconsciente está bajo porque es el soporte del ser del hombre, el consciente no existiría sin el inconsciente, por eso se puede llamar el subconsciente, porque son los pedestales, los pilares, las columnas del ser del hombre, este es el inconsciente. Bueno, y noten bien, el consciente se domina, lo sabemos, lo manejamos, por el saber, el consciente. El inconsciente está manejado por los sentimientos. Es decir, si el saber nos da, pues, ciencia, el inconsciente nos da sentimiento. si esta ciencia se hace de alguna forma literal, es decir, por las letras o por las ciencias de letras, es igual, si esto se hace con el lenguaje, el sentimiento se hace por el símbolo. no tengo no tengo para qué decir que la religión pertenece al territorio de los símbolos, es decir, al inconsciente, es decir, a los soportes, a los pedestales, a las columnas del ser del hombre. Lo que pasa es que desde Descartes, que todos recordáis, y desde la revolución francesa más todavía, se ha subrayado que el hombre es su razón. El hombre es razonable y lo que no puede ser razonado no es nada. Lo real y lo pensable coinciden. Lo que me estás diciendo yo lo puedo entender, sí, pues lo considero real, te escucho. Lo que me estás diciendo no lo puedo entender, pues es una idiotez, no es verdad. En religión hemos empatado tanto las aguas que estamos diciendo esto, ¿usted me puede demostrar que Dios existe? Sí, pues lo acepto. No, pues no existe. Cuando es todo lo contrario. Lo que se puede demostrar pertenece al saber que es la parte visible, la parte que el hombre muestra, el vestido del hombre. Lo que no se puede demostrar pertenece al sentir que son los soportales del hombre. El consciente necesita del inconsciente para subsistir. El inconsciente soporta el consciente. Y el inconsciente, así como el consciente está hecho, como ven, de lenguaje, por ejemplo, de escritura, de expresiones que todos entendemos cuando estamos iniciados, el inconsciente está hecho de símbolos. Y ahora aparecen otra vez los símbolos en la humanidad. La humanidad ha perdido la simbología, que es riquísima. Cuando aparece la simbología el hombre se acerca a sus profundidades. El hombre en donde es hombre de verdad es ante todo simbólico. Y de hecho la humanidad toda, desde que la conocemos, ha estado creando símbolos continuamente. Ha hecho incluso de la vida ordinaria un símbolo. Desde siempre nacer es un acontecimiento que se celebra de alguna manera, símbolo. Es decir, acaba de nacer un niño, pero nace mucho más que un niño y no lo vemos, símbolo enseguida. Se casan, casarse, sí, estos dos se juntan, pero sucede algo mucho más profundo que juntarse en la carne dos personas, símbolo. Uno se muere, el cuerpo, lo entierran, lo envolvemos enseguida con un símbolo, pero está la inmortalidad y hay que acompañar al muerto, simbólico otra vez. La comida, todos, todos, comemos cada día, pero todo el mundo se pone de pie o bendice o reza o da gracias a Dios en la comida. La comida es un acto simbólico. Es decir, que las grandes situaciones de la vida humana el hombre entiende que no suceden aquí arriba sino aquí abajo. Y todo este comportamiento simbólico de la humanidad, es decir, defino el símbolo ahora, la intuición o sentimiento, inconsciente, está de la línea para abajo, el sentimiento, la intuición o sentimiento de que las cosas no son más que vehículos para llegar a una profundidad, más claro, el sentimiento de que las cosas que se ven no terminan en sí mismas sino que son camino hacia cosas que no se ven y que no terminan este sentimiento se ha ido acumulando desde el principio del hombre hace dos millones de años poco a poco generación por generación en el hombre hasta que hemos llegado nosotros que somos los herederos de todas las experiencias humanas. Arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo es una realidad que pertenece al sentimiento simbólico y que se acumula en el inconsciente esto es de Jung y esta realidad es heredada por las generaciones humanas. Recordemos una vez más lo que ya sabemos. Desde que el hombre es hombre y posiblemente antes los antecesores del hombre los animales y las plantas e incluso los cristales o las piedras todo aquello que el animal el hombre o la planta ha sufrido y ha experimentado se acumula. Parte de esto se acumula en el gen y se transmite por herencia genética. Pero cuando se trata del hombre la mayor parte de la experiencia se acumula en el inconsciente se transmite también de forma genética y después también por educación de tal manera que se puede decir que no ha sucedido nada a nadie en la historia de la humanidad que no se haya acumulado en sus herederos. Por tanto toda la historia humana junta palpita y empuja ahora en cada uno de nosotros que somos los herederos de todos los humanos anteriores. Con lo cual se está diciendo que en la medida en que pasan generaciones humanas el subconsciente del hombre se enriquece cada vez más. hambre sudor y lágrimas y alegrías y fiestas y emociones y auroras que nacen y atardeceres de otoño todo esto está acumulado y cada vez más acumulado de forma que el inconsciente humano cada vez es más rico y como resulta que los arquetipos que es lo que estoy diciendo en våras no 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 Gracias.